Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal, bienvenido a un nuevo vídeo Este vídeo ha sido un poco sorpresa, porque bueno, hoy es domingo, vosotros sabéis que yo los domingos no saco ni subo vídeos de novedades Pero, ¿qué pasa? Que el miércoles subí un vídeo de súper remate final que he volado Que, aunque iba a decir que volaron, que voló todo lo que os enseñé Queda alguna cosilla por ahí que luego subiré creo por Instagram Os haré así un pantallazo de las dos o tres cosas creo que quedaron de rebaja Por si alguna quería aprovecharla Pero, ¿qué pasa? Que el viernes me llegaron unas novedades impresionantes que yo dije yo no me puedo resistir hasta el miércoles Y la verdad es que siempre que ha pasado algo así que nos han llegado novedades después del vídeo y os he preguntado Habéis dicho que las hubiera ya Así que nada, esta vez no he preguntado, directamente me he puesto a ella Así que hoy estoy aquí, hoy dominguito, grabando súper vídeos para vosotras Porque ya os digo que me flipan las cosas que han llegado nuevas y yo esto no me lo podía aguantar Así que bueno, empiezo a enseñaros para no hacerlo largo ni entreteneros mucho hoy en domingo Lo primero que os enseño, mirad el conjuntazo que llevo puesto, qué preciosidad El jersey, como veis, es impresionante Tiene el cuello perkin, este cuellecito así subidito que no llega a ser cuello vuelto Que vamos además súper calentita porque no os podéis imaginar lo suave y gustoso que es el jersey Lleva además esta parte de aquí así como si llevara un volante aquí en el hombro Pero no es volante y va lleno de botones que lo hacen súper original Mirad qué bonito, queda así con un pantalón básico ya solo con esto hace un conjunto espectacular El jersey lo tenemos en verde agua pero también lo tenemos en otro color Que os lo voy a poner ahora también Me lo voy a poner para que lo veáis puesto también Y el pantalón del pantalón quería hablaros porque hacedme caso que este pantalón va a ser el pantalón de la temporada Porque lo reúne todo Es de talle alto, tiene elástico, yo lo hago en los bolsillitos Pero es de este talle alto que recoge súper bien Favorece muchísimo, muchísimo puesto Este como veis es tipo mon, lleva las piernas así rectas Y además no llega a ser de los cortitos del todo Que yo sé que algunos el cortito como que no os va mucho Pero queda justo en el sitio ideal para que se vea el zapato que llevamos puesto Si lo llevamos con tacón, si lo llevamos con botas, con bamba Con lo que llevamos puesto resalta porque queda justo en el corte perfecto Vienen un montón de colores además, colores ya primaverales, colores diferentes Ya sabéis que esta época del año es una época del año abrigadita todavía Pero ya con colores que ya nos van cambiando el rollo de temporada Así que súper novedades Este que yo me acuerde viene en negro, viene en un azul precioso Bueno, os hablo de memoria y luego me equivoco Así que mejor os dejaré enlacitos aquí abajito para las que lo estáis viendo Tanto en YouTube como en Instagram como en Facebook Dejaré los enlaces Y allí en la web tenéis la foto de todos los colores Así que el jersey da talla hasta XL sin problema Y el pantalón viene talla SM y L Tiene láctico pero tiene, es de hecho como recoge muy bien Tiene tela vaquera y bueno, talla normal 36-38 la S, 38-40 la M que es la que yo llevo puesta Y 40-42 la L y talla normal en su talla Ni más talla ni menos talla, en su talla Así que nada, lo dicho Primero con un poquito que os enseño, os voy a enseñar ahora el otro color del jersey Que ya estaréis conmigo, decidme en comentarios Que ya es un puntazo como que nos da otra vidilla Bueno y por aquí os traigo el otro color del jersey Ya os digo, mirad que divinidad Este en color camel combinado con el pantalón blanco Yo encima llevo un estileto camel Y ya es que lo hace idealísimo ¿Qué más os iba a decir? Además de este camel está también en blanco En el jersey lo tenemos también en blanco Que también es precioso Blanco a mí, las prendas de abrigo blanca Ya sabéis que me encantan Y nada más, lo dicho, espero que os guste mucho Este primer conjuntito que os traigo Recordad, el jersey ya está en QL Y pantalón SM Bueno y combinamos ahora nuestro nuevo pantalón blanco Con esta maravilla de sudadera Mirad que sudadera más chulísima Yo en esta época ya Soy mucho de combinación de pantalones con partes de arriba Tanto con jersey como con sudadera sobre todo Porque además este tipo de sudadera le meten una camisa de bajito Alguna camiseta con puntillita esta que se le puede sacar Que por cierto esta semana nos entra Que por aquí de abajito Y da un montón de combinaciones Entonces es mi época preferida para sudadera molona Lo podemos llamar así Y esta sudadera es muy muy molona Mirad que preciosidad Lleva todas las rayitas así Hay diferentes colores Lleva este botón así en perla Preciosísimo Y luego lleva aquí un mensajito en francés Que dice yo soy como soy Un mensajito que deberíamos grabarnos todos Cada uno es como es No podemos ser todos iguales No podemos gustarle a todo el mundo Y eso nos ahorraría muchos comederos de cabeza Así que vamos a grabárnoslo a fuego Que cada uno es como es Y nada, lo dicho Mirad que monada Esta sudadera da hasta aquí en la arillita Porque me la voy a sacar un poquito Para que la veáis Mirad lleva la cintita aquí abajito Pero es elástica Y de muy muy buena calidad Así que da bastante tallita Yo en los pantalones así altos Me gusta meterlo un poquito Para que se vea la monada del pantalón alto Luego lleva la, como veis El puñito igual clarito Hay un montón de colores Yo os voy a enseñar ahora esta camel Y otro color que os voy a enseñar ahora Que creo que es un color tendencia De esta nueva colección Que os va a gustar un montón Que además da un montón de alegría Pero hay más colores En rosita, en verde Hay un montón de colores Que los tenéis todos en la web Así que lo dicho Voy a cambiarme Os voy a enseñar el otro color Y me contaréis en comentarios Si sois como yo De las enamoradas de sudaderas bolonas Bueno, he decidido que antes de cambiarme La sudadera de color Os traigo Mirad la monada de chaquetas Que os traigo Deciros y avisaros Que esta nueva colección Vienen Súper, súper tendencia A todo lo denim Chaquetas, camisas Jeans, por supuesto Vestidos Muchísimas, muchísimas Prendas en tejido vaquero Y vamos a empezar La tendencia por todos los altos Mirad las chaquetas vaqueras Que os traigo Mirad que espalda más bonita Tienen las chaquetas Con todos estos flequitos Así colgando Que quedan buenísimos Bueno, mirad Como un conjunto de un pantalón Con una sudadera Le da un toque impresionante Además una cosa que me gusta Un montón de las chaquetas Bueno, mirad todos los detalles Me voy a explicar un poquito más Mirad Por favor Qué monería Viene talla O sea, viene por talla No viene talla única SM y L Yo llevo puesta la M Que es la que suelo llevar Y queda además monísima Así que la L Da tallita Da tallita Porque ya veis que no tiene Un corte pegadito Sino que queda más bien Amplio Para llevar ejercicitos debajo Luego camisetas Pero queda monísima Ya os digo Viene por talla SM y L Como os digo 36, 38, 38, 40 Y L 40, 42, 44 Porque ya os digo Que viene amplia Así que mirad Cómo queda Con el conjuntito Del pantalón La sudadera de rayita Y la chaqueta encima Conjuntazo De 10 A la que además Se le puede sacar Un montón de partidos Así que Ya os digo Yo hace tiempo Que no me hacían Una chaqueta vaquera De estas que te enamoraban Y esta se queda conmigo Bueno y como os decía antes Os traigo Os enseño ahora La sudadera En este otro tono Malva Tono súper tendencia Esta nueva colección Así que muy atenta Al Malva Mirad que buenísimo Queda como os enseñaba Ante los botones Con el mensajito En francés Y mirad que bonito Queda también Con blanco En la color Malva Hay un montón de colores Ya os digo En negra En verde En rosa Muchísimos colores Muy combinables Todos Y No Iba a decir Que el puño De esta quizás No El puño son todos Más o menos El mismo tono Combinado en blanco Con la raya de color De otro color Y el mensajito Creo que sí En todas Viene en rosita Así que nada Como os digo Queda buenísima Así con el pantalón blanco Con la chaqueta Vaquera que os he enseñado Antes Queda espectacular También Y Lo dicho Son ya colorcitos Que nos dan más vidilla Y que cambian un poquito Los colores más cerrados De invierno Y nada más Os voy a enseñar por último Una cosita que me ha encantado Y ya no es más la brasa Que el domingo Y hay que descansar Bueno Y por último Cerramos el vídeo Con esta maravilla De pichi Que os traigo En tejido Tui Creo que se llama Que es el tejido Este así Chanelero Preciosísimo Lleva el escotito Así abierto Para llevar debajo Con un jersey Como llevo yo Que es el jersey Nuestro básico Del cuello Perkin Pero con camisa Queda muy bueno Que os lo voy a enseñar Ahora también Va entero Abotonadito Faldita cortita Para llevar así Con media oscurita Bonísimo Para todos los días Para trabajar Un laser encima Un abrigo Y también bueno Para salir Para lo que queráis Queda monísimo Además es un tejido Elástico Pero que se adapta Súper bien Que recoge muy bien Y eso nos viene bien siempre Vienen varios colores Que tenéis la fotito En la web Para verlo Y bueno Yo lo he combinado Ya os digo Con media negra Con este zapatito Así bajito Con taconazo Que era monísimo También Con bota alta Planita Un poquito más sport Con un jersey de cuello Vuelto más gordito Las bambas La verdad es que se puede combinar De mil formas diferentes Monísimo Viene talla única Da talla hasta 42 aproximadamente Porque ya os digo Que los botoncitos Se abren Y se abren Quiero decir Que no son de pega Entonces Si le diéramos Mucha tallita Se abriría Así que hasta 42 Va perfecto Y nada Lo dicho Yo lo he combinado Con el jersey negro Pero ahora Para despedir el vídeo Lo voy a combinar Con camisa Para que veáis Lo mono que queda también Bueno y como os decía antes Y para terminar el vídeo Os lo enseño ahora El pichi Con una camisa debajo Esta es nuestra camisa Básic Que tenemos siempre Que viene hasta doble XL Si no me equivoco Os pondré el enlacito En la cajita de info Y nada más Como veis Queda monísimo Con la camisa también Lo he dicho Un blazer ahora encima Un abrigo Una gabardina Lo que queráis Y ya tenéis el conjuntazo Perfecto Por aquí mi invitada especial Que hacía mucho Que no quería saber Así que nada Por aquí me quedo Espero que os haya gustado El vídeo sorpresa de hoy Ya me contaréis en comentarios Y nada más Que os mando un besazo A esperarme Que mil gracias por estar ahí Cada semana En cada vídeo Lo he dicho Que espero que estéis todos Muy bien Y que os cuideis mucho Y que nos vemos En el próximo vídeo Así que Un besazo Adiós